La Caja Costarricense de Seguro Social Remosa flotilla vehicular con adquisición de 11 motocicletas eléctricas, todoterreno para equipos de atención primaria en salud. Estas motocicletas se cargan de forma similar a un celular durante un periodo de tiempo de 4 a 8 horas y pueden recorrer hasta 140 kilómetros en una sola carga, a un costo de 450 colones. Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social precisamente entregaron este martes 3 de mayo 44 vehículos entre motocicletas, cuadraciclos y scooter a 20 áreas de salud. De estos, 15 son eléctricos, 11 son motocicletas y 4 scooters. El doctor Roberto Cervantes Barrantes, gerente general, destacó la importancia de esta entrega en el servicio que brindan los ATAPs en las comunidades. Además, resaltó la innovación por parte de la institución al adquirir vehículos eléctricos que permiten recorrer cientos de kilómetros a bajo costo y sin contaminar. Para la zona sur, en el caso de las motocicletas eléctricas, se entregaron a las áreas de salud de Osa que recibió una y Pérez Celedón 2. En el caso de cuadraciclos, se entregó uno al área de salud de San Vito de Cotobrus. Si hablamos de motocicletas de combustión, se entregaron una a Cotobrus, también a Osa, Golfito y dos a Pérez Celedón. Tenemos motocicletas 100% eléctricas con una batería de 7.2 kWh. Estas motocicletas podrían andar hasta 140 kilómetros, recorrer 140 kilómetros con una sola carga. En realidad el procedimiento de carga de ellas es muy sencillo. Básicamente podríamos compararlo con cargar un celular y este cable es el que nos permite hacer la carga de la motocicleta a través de este conector que encontramos aquí en la parte de abajo. Conectamos y podríamos conectar a cualquier cargador 110 que tenemos en las áreas de salud y en los hospitales. También es muy importante recalcar que una motocicleta de estas podría costarle a la institución alrededor de 450 colones su carga total para recorrer esos 140 kilómetros, lo que equivale a un recorrido de más o de dos o de tres días para una TAP en un área rural. Lo importante de esto es que la caja está innovando al adquirir 11 motocicletas eléctricas doble propósito y 4 scooters. Esto cambia totalmente la prestación, esto mete a la institución ya en esa agenda verde que hace tanto queremos ingresar. Nosotros estamos muy contentos, los funcionarios van a tener la ventaja de que pueden cargar directamente los vehículos en sus unidades y eso va a ser ahorro de tiempo que se traducirá en un mejor servicio a la comunidad. Esta innovación también incide en la prestación de los servicios porque motocicletas y scooter eléctricos se pueden cargar en las unidades y esto ahorra tiempo que se reflejará en la atención de los usuarios. Los ATAP recorren entre 30 y 80 kilómetros diarios e incluso hasta más para llegar a los lugares más alejados para atender a las comunidades. También se desplazan para la atención de un niño, una embarazada o un adulto mayor que tenga una necesidad específica. Estas motocicletas que adquirió la institución son de doble propósito, la suspensión, las llantas y el frenado están hechos para caminos difíciles, además cuentan con protección contra agua. La inversión total de los 44 vehículos entregados a todo el país es de 205 millones de colones. La inversión total de los 4 vehículos entregados a todo el país. La inversión total de los 4 vehículos entregados a todo el país. La inversión total de los 4 vehículos entregados a todo el país. La inversión total de los 4 vehículos entregados a todo el país con protección contra la inversión total de los 4 vehículos entregados a todo el país. Gracias.